El mar es un placer genial, sensual Fumar, amar, tenida en la cheslón Fumar y amar, genial, sensual Fumando acero al hombre que yo quiero Entre los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suelo adormecer Fumar y amar, genial, sensual Fumar es un placer genial, sensual Fumar, amar Ver a mi amante, solucito y galante Sentir sus labios, besar con besos sabios Y el desvaneo, sentir como deseo Y entre sus ojos veo sedientos de pasión Por eso estando mi piel En mi fumar Pónete Dame el humo de tu boca Anda que así me vuelvo loca Corre que hoy voy a enloquecer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor Fumar, amar Fumar, amar Fumar, sensual Asi, masi Fumar 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 Fumar